Y esto va para toda la gente de la Patagonia, de parte de los chicos de la nueva Ha salido la luna, mil estrellas en el cielo, muy ansioso voy a verte, si hasta me pareces un sueño Prometiste que esta noche, a mi amor te entregarás, oh Dios mío cuanta dicha, siente hoy mi corazón Y cuando yo esté abrazándote y besándote mi vida Llenaré tu cuerpo de suaves caricias hasta que amanezca Y cuando yo esté abrazándote y besándote mi vida Llenaré tu cuerpo de suaves caricias hasta que amanezca La palma tiene arriba Ha salido la luna, mil estrellas en el cielo, muy ansioso voy a verte, si hasta me pareces un sueño Prometiste que esta noche, a mi amor te entregarás, oh Dios mío cuanta dicha, siente hoy mi corazón Y cuando yo esté abrazándote y besándote mi vida Llenaré tu cuerpo de suaves caricias hasta que amanezca Y te amaré, te amaré hasta que amanezca mi amor Música Y cuando yo esté abrazándote y besándote mi vida Llenaré tu cuerpo de suaves caricias hasta que amanezca Y cuando yo esté abrazándote y besándote mi vida Llenaré tu cuerpo de suaves caricias hasta que amanezca Música Música Música